Hay que ordenar, así que con el duro quisimos colaborar. El 140. El 140. Vamos a poner en altavoz. A ver cómo funciona, así verificamos. Bienvenido al servicio de citas médicas. Ahora veamos si las citas funcionan. Voy a decir que estoy con el jefe. Voy a decir que estoy aquí con el jefe. Bienvenido al servicio de citas médicas del día. Hola mi querida, quiero sacar una cita médica para gastroenterología. Estamos verificando señora. Señora, al momento no tenemos disponibilidad de citas médicas. No tenemos disponibilidad de citas médicas. No habrá otro centro, señorita, otro centro que podamos dar atención. No sé, estoy verificando lo que son las unidades del norte de aquí y no nos refleja disponibilidad. Eso es lo que tenemos que mejorar. Gracias, señorita, gracias. Le dicen que no y sobre todo se traslada en el tiempo y eso complica. Imagínese si usted tendría algún tema más complicado. Claro, podría entrar por emergencia, pero... Pero Luidas debería no llegar a la emergencia. Por eso vamos a incrementar 80 prestadores. La idea es que el tiempo de cita sea 24, 48 horas. Sí, porque ya sabe, no hay enfermo que aguante.